Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto exhibe diferencias entre el futbolista mexicano y el sudamericano. Pablo Repeto, técnico de Santos Laguna, explicó las diferencias que existen entre los futbolistas mexicanos y los uruguayos, comparando el poder económico que tiene la liga de cada país. En entrevista para Medio Tiempo, el estrategio Charrua explicó que el jugador sudamericano sí se va a Europa a clubes medianos para seguir desarrollándose, algo que desde su punto de vista les permite continuar con su proceso de formación y consolidación. En México hay equipos que pagan muy bien, hay presupuesto y entonces el jugador para irse a Europa tiene que tener un mejor salario. Entonces los que se van a Europa se van a grandes equipos, que no son muchos porque los salarios son mayores. Quizás el futbolista uruguayo o ecuatoriano que tenga conocimiento mayor creo que se va a Europa, pero no a los equipos grandes, llega a equipos medianos. Les va bien y después va a los equipos grandes, dijo el estratega Charrua. Por su parte, el jugador mexicano tiene mayores complicaciones para emigrar a Europa, pues estos solo toman ofertas atractivas económicamente, algo que desde su punto de vista tampoco es incorrecto. Eso en México no pasa porque hay presupuesto más grande y vemos que muchas veces los futbolistas tienen ofertas de Europa, pero tienen una oferta más grande en el mercado interno, entonces creo que es uno de los motivos. Que ojo, no está mal, ponte en el lugar del futbolista. La decisión es quedarte en tu país y creo que a todos nos pasará lo mismo, explicó el técnico del equipo lagunero. Por otro lado, ¿es Harold preciado un fechaje real para Cruz Azul? Una vez más, la máquina celeste está entre las tendencias del deporte debido a los resultados que ha obtenido durante su participación en el torneo de apertura 2023, así como también por las dificultades que ha presentado al momento de cerrar fechajes e incorporaciones de ciertos jugadores. Y precisamente uno de los casos que parece ya se le complicó e incluso tiene altas probabilidades de fracasar, a la directiva celeste es el de nada más y nada menos que la contratación de Harold preciado, delantero colombiano de 29 años de edad que actualmente se desempeña en el Club Santos Laguna. De hecho, la opción de preciado surge debido a que se ha manifestado que la operación con el entorno de Rafael Santos Borré es casi imposible y por ello habría recurrido al elemento verde y blanco. No obstante, la realidad es que es sumamente difícil hacer que preciado arribe a Cruz Azul debido a que se dice que está feliz en la institución santista y la negociación no sería sencilla, pues más allá del precio, la relación entre ambas directivas no es la mejor. Ya por último, Gibran Lahut se crece y destaca el triunfo ante Chivas. El equipo de Santos Laguna le ha dado la primera alegría a su afición en el torneo de apertura 2023 de la Liga MX al derrotar en condición de local a las Chivas Rayadas del Guadalajara en la actividad de la jornada 6. Tras lo visto en el terreno de juego del estadio DCM Corona, el portero Gibran Lahut expresó en entrevista de la zona mixta la importancia de lograr los tres puntos en condición de local contra el rebaño sagrado. Sí, creo que se mostró en la cancha lo que planteamos, lo que queremos y lo que queremos representar otra vez, no esa ideología, esa identidad que tiene el club de pelear, de luchar, de ser un equipo intenso. Creo que eso es lo más rescatable, expresó. Obviamente los tres puntos son de oro, son vida en casa. Podemos tener un estadio lleno, quizás mitad y mitad de la afición no, pero es importante para reconocer con ellos y obviamente pensar en lo que sigue ya. Pero trabajar y afinar detalles con un triunfo, agregó. Con respecto a enfrentar a los Tigres de la UAL a mitad de semana, el guardameta mexicano reconoció la seguidilla de actividad que tendrá el equipo de Santos Laguna. En esta parte del torneo Apertura 2023, sí, creo que es una seguidilla de partidos. Si bien no se consiguió el resultado en el estadio Azteca contra Cruz Azul, las sensaciones fueron buenas, las sensaciones fueron positivas. Creo que se ha visto en estos últimos dos partidos un equipo intenso, un equipo dinámico, un equipo que propone y juega a la pelota de manera efectiva. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.